Somos música, somos música, somos música Hola chicos, bueno pues en este vídeo vamos a ver otra de las alteraciones que estamos estudiando Sabemos que las alteraciones son tres, sostenido, bemol y de cuadro Pues en este vídeo vamos a ver el bemol El bemol lo que va a hacer a la nota que le va a modificar, que le va a alterar Recordamos que se ponen delante de las notas En este caso tendríamos un sol bemol Pues el bemol en vez de subir como el sostenido Baja, desciende, modifica a la nota un semitono hacia abajo Sería en el piano hacia la izquierda Con lo cual si yo este sol le viese natural tocaría el sol, la tecla blanca Pero al ver el sol bemol tengo que tocar la tecla negra que está a la izquierda del sol Digamos, es la tecla que está entre el fa y el sol Si yo hubiese el si, natural, toco mi si Pero como veo si bemol la tecla negra antes del si Y mi bemol sería la tecla negra antes del mi Así que nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo y recordad en Guitar Tuning somos música